Disturbiada. ¿Y por qué? ¿Por qué el mundo se encarga? Bueno, miremos los programas de televisión, miremos las cosas que hacemos a veces para dividirnos. Algunos trinitarios, otros solo Jesús, mesiánicos, cuando al final del día somos hijos de un solo Dios. Y la búsqueda debe ser una, agradar al Padre para tener herencia y poder así encontrar el manifiesto del Espíritu Santo en nuestra vida, la gracia, y que seamos bendecidos. Me acompaña también hoy en este programa, como siempre, los jueves, mi hermana Miró, que ya está preparándose, y queremos saludar, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Venía conversando mientras venía manejando en el carro y quiero pedirles disculpas por mi indiligencia, pero es que cada vez tenemos más hermanos que ayudar y atender. Venía conversando con el hermano Salvador. Bendiciones a usted, hermano Salvador, espero que esté escuchando el programa, y espero que le guste, que el Señor me lo proteja, y que el ángel de Yahweh esté cerca de usted y de su familia siempre, igual que de todos ustedes, hermanos. Tengo una canción que creo que les va a encantar, un salmo que, una canción que, preciosa, que me presentó mi hermana Miró hoy, y quiero dedicársela a todos ustedes. Y también queremos dedicársela a las personas que se sienten solas, a las personas que no entienden que Jehová está para amarnos, para perdonarnos, cuidarnos, y volvernos a dar vida completa, eterna, bendición completa. Pero tenemos que creer, creer en Jehová, y creer en el reino de Jehová. Recuerde que el hombre hace promesas que puede llegar a romper, pero Jehová es un adón de pacto, no rompe jamás sus pactos. Vamos a escuchar la canción. Qué hermosa canción, hermana, ¿eh? Voy a hablar, ya tiene el micrófono abierto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video